Ella te hechiza y besa, ataca en forma de placer Mentiras por destreza, pues tenía que ser mujer La serpiente en la manzana, como Eva en el Edén Reina de corazones, decepción, vuelve a beber Adoro cuando mientes tu destreza de mujer Reina de decepciones, corazón, vuelve a beber La manzana como Eva, es la serpiente en el Edén Ella me hechiza y besa, ataca en forma de placer Ojos con rimen, dioses sin rimen, consumen y gimen Entre sus piernas me estime, cuando mi amigo lastime Siga la escena del crimen, sangre, miel con semen Ella mata y le toca a quien le teme Dime tú por quién mueres, holocausto de mujeres Machas de amor, ducha de ron sobre tus pieles Cuerpos comparten genes, secretos en paredes Esas son las armas que te astigen entre sus redes Hermosas son las cosas como un dedo en tu sortija Conflictos y fricciones como tumbas sobre lija Hombres desde los trece escoge plomo, billetera La vida es un momento, estás dentro, quedas fuera El pez de tu pecera, la burbuja en tu bañera Un loco caminante que se esconde en tu pradera El beso en tu cadera, vamos a tocar la luna Amor para todas y exclusivo de ninguna Si se me desnuda el alma no me toque, nena La palabra vació hasta en este instante, llena El problema fue este tema, un fumeto Hacado de ritos, el bohemio de tus divas Y el encanto de tus hijos Hablando con el sauce, pido ayuda por olvidarla Otros la nombran ángel, para mí se llama darla El amor al odio, la pasión de un hombre mítico Los dos son sentimientos dentro de un proceso químico El doble de mi cara juega al filo en mi cabeza El cuaderno por las alas y a la vida por sorpresa El cariño se desgasta, mi fe por tus promesas Un doble de riesgo entre caricias y tristezas Le escribo poemas a la diosa que me inspira Ese cuerpo transpira, amor a la ligera El amante a tu medida parece alma de viajera Abrázame y deja de amarme mientras puedas Corre ven y dime como cantan las sirenas Soy la presa de tus miedos, la caricia en primavera El que espera, desespera, dulce momento espontáneo Si le toque el corazón, le disparo directo al cráneo Allá, le gusta el feeling, yo el camino del exceso Dícese sincera cual perfume de sus besos Adicto a su cadera y las caricias por su plexo No hay droga más pura que un cuerpo gritando sexo Labios con botos, glúteos duros con cemento Donde está el amor cuando lo busco no lo encuentro La bonita de la foto es la Dalila de tu cuento Ojalá se te derrita en silicón que llevas dentro Y con la tristeza refugiada en el espejo El complejo y la distancia en lo fugaz que fue el cortejo La locura del complejo si la vida se evapora Forever 27, extraña muerte que obsesiona Ella te hechiza y ves, ataca en forma de placer Mentiras por destreza, pues tenía que ser mujer La serpiente en la manzana como Eva en el Edén Reina de corazones, decepción, volvió a beber Adoro cuando mientes tu destreza de mujer Reina de decepciones, corazón, volvió a beber La manzana como Eva es la serpiente del Edén Ella me hechiza y ves, ataca en forma de placer Buen día, esto suena bien Si, FN10 conduce el tanque Fardog, suena MADDOG Al micrófono